¡Hey! ¿Qué pasa, Noboto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a hablar de la velocidad de osturación. El osturador es uno de los tres elementos importantes del triángulo de la exposición, el cual es una cortinilla, como esta, o si te gusta más realista, como esta, que controla el tiempo que está expuesto el sensor a la luz. Lo que hace es abrir y cerrarse para que entre la luz durante un tiempo determinado, como estamos viendo en este vídeo. La velocidad de osturación va desde fracciones de segundo, como 1.4000, a incluso varios segundos, o el tiempo que nosotros queramos ponerlas para que dure varios segundos en su abierto y vaya entrando luz. El osturador va a controlar la cantidad de tiempo que está abierto el sensor a la luz, así que mientras menos tiempo esté abierto, menos luz va a entrar, y mientras más tiempo esté abierto, más luz va a entrar. Si tiene la velocidad de osturación más rápida, va a estar abierto menos tiempo, por lo cual la imagen va a quedar congelada, porque va a estar muy poco tiempo abierta. Así que si tenemos un movimiento rápido como el de este ventilador, se va a quedar congelado y va a parecer que está parado. Pero si tenemos una velocidad de osturación larga, va a hacer ¡clap! ¡clap! Entonces todo ese tiempo que tenemos abierto va a quedar registrado el movimiento en nuestro sensor. Como podemos ver en esta foto del ventilador, que sale movido. Controlando el osturador podemos controlar la velocidad y el movimiento de las fotos. Así que recordad, ¡ni una en automático y... ¡hasta el próximo vídeo! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale click al botón de me gusta, que tiene que estar aquí abajo, y suscríbete a este canal, y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter. ¡Viva Bogotó, Exlandia!